Cuando yo empecé a descubrir la literatura infantil, la niña pequeñita, la María Inés, que yo tengo en el corazón, estaba... ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Yo empecé a darme cuenta que yo, conociendo historias para niños, la realidad me hacía cada vez más niña, y me ponía cada vez más contenta, y descubría nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes. Ser un poquitito niña, la verdad que siento que me pone cada vez mejor persona, más sana y más feliz. Así que es por eso que yo le pedí a los adultos que se mezclen con los niños, para poder disfrutar entre todos de este cuento. A los maestros les voy a pedir que se olviden de ser maestros, por un ratito, si es que pueden, y despertar el corazón a estas historias. Y yo les voy a decir, cortito, cortito, porque en el día de la lectura estamos haciendo narración oral. Digo que estamos haciendo porque empezamos a las 8 de la mañana en el Santiago Beso. Todos los escritores quedaron allí trabajando con la secundaria, y nos hicimos este ratito a pedido de Macarena, y con la autorización de Rosa, para venir a compartir. La transmisión que queremos hacer en el día de hoy, es en que podamos entender el contenido espiritual que tienen las palabras. La lectura se nos va a hacer divertida, entretenida, si nosotros encontramos como el duendecito que tiene escondida cada palabra. Por ejemplo, si yo digo, hijotita, que estoy lista en el Cerro de Oro, ¿me van a creer? No. No. ¿Cómo tendría que decir eso? ¡Chipi! ¡Estoy en el Cerro de Oro! ¿Va mejor? Sí. Bueno, esto tiene que ver con en cada palabrita encontrar el espíritu, el duendecito que tiene escondida de nosotros. Y de esta manera va a ser muy divertido leer. Y como están trabajando las hierbas, se me ocurrió contarles una historia muy nuestra, muy de nuestra tierra, muy puntana, relacionada con las hierbas. Pero no desde el punto de vista medicinal, sino desde el punto de vista del teñido. ¿Vieron que antes...? ¿Vieron que antes...? ¡Ay, levanta, que tengo acá atrás! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vieron que antes las hierbas también servían para darle color a las lanas? Bueno, esta historia trata de un hábil tejedor de pocos. Pero yo necesito respirar con ustedes para que la historia me salga más bien. ¿Se acuerdan cómo hicimos el helasto? Sí. ¿Aquí? Sí. Venga para acá. Si no se le va la historia, no venga para acá. A ver, chicos, colaboren un poquito. Necesitamos que estén todos dando el frente para donde está Inés y venimos por ese lado. Todos acá atrás. Vengan acá los varones. Bueno, a ver, vamos a respirar juntos. Si yo digo... ¡Sí! ¿Qué me contestan? ¡Chan! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Chan! ¿Podemos hacer a Shin y a Chan? ¡Vamos otra vez! ¡Chan! ¡Chan! Había una vez un señor que vivía en el monte. En aquellos tiempos muy lejanos de donde viene la historia, había algunas tareas que no se diferenciaban entre hombres y mujeres. Por eso, muchos hábiles tejedores eran hombres. Y este hábil tejedor tenía su puesto, bueno, hecho, puesto, abajo de la hermosa sombra que le da los algarrobos. Con su habilidad para tejer alimentaba a su familia, pero venían encargos de diferentes partes de la provincia y tenían que estar haciendo ponchos, ruanas, carpetas, mantos por todos lados. Y nunca tenía tiempo para hacerse un hermoso poncho. Así que un día decidió no tomar más ningún peligro. A partir de ahora, yo me voy a hacer el mejor poncho que se haya visto en todo tuyo. Voy a elegir los mejores colores. Voy a elegir las mejores guardas. Y empezó a decirle que no a las personas que le pedían cosas para pagarle, para alimentar a sus hijos. Imagínense la esposa. ¿Cuándo se enteró? Ay, pero ¿a usted le parece que está buena su idea? ¿Qué vamos a tener para comer nosotros? Ninguno. Ni le escuchó. Empezó a elegir los mejores colores de las lanas que le daban las hierbas. Empezó a elegir los mejores guardas y armó su tela. Cada movimiento era preciso, exacto, apretado, justo, exquisito. Pero se tomaba muchísimo tiempo con cada dibujo, con cada guarda. Mientras tanto, los clientes seguían volviendo a sus casas sin respuestas. A lo cual la esposa le dijo, ay, pero pinta usted, patróncito, viejo mío, con esa velocidad. Pero no vamos a morir de hambre nosotros. ¿Por qué no se apura? Porque tenemos hambre, los chicos no tienen. Va a comer y la huerta está llena de susto. No la escuchaba la señora y seguía tejiendo con su tranquilidad y con toda su maestría. ¿Cómo no iba a tener él el mejor de los ponchos de toda la República? Pero resulta que vinieron unos amigos del tejedor y le contaron que el vecino de al lado estaba por hacer una fiesta. Una fiesta de estas que se tiran la casa por la ventana, las puertas por la ventana. Y el tejedor empezó a recordar cuando era joven, cuando era joven, las mujeres se enamoraban de él solamente por tocar la guitarra. Hoy, esos recuerdos, se imaginaba bailando con su pañuelo al aire, con sus tres puntas desafiantes, seduciendo y enamorando a las mocitas que todas almidonadas iban a las fiestas. ¡Ay, esos tiempos, mozos! Y le dieron ganas de ir. Y le dieron ganas de ir. Pero quería también vestir y lucir su poncho y que sea la envidia de todos cuando lo vieran entrar por la puerta. Entonces empezó a tejer. Empezó a tejer. Más rápido, más rápido. Ya el tejido no tenía ni una sola guarda de los colores que había olvidado. Y tejía. Y quedaba agujeros así de grandes en el tejido. Todo desprolijo. La prolijidad con la que había empezado se había terminado. Pero lo logró. Llegó último movimiento justo antes de prepararse para la gran fiesta. Se fue a su casa. Se puso su traste dominguero. Se calzó las espuelas en las botas. Se puso el poncho. Y la esposa. La esposa le decía. Ay viejo, pero ahora encima usted se va para el baile. Pero tenemos hambre. La huerta está llena de yuyo. Usted no ha traído un mango a esta casa. Y ahora resulta que se nos va ahí. No la escuchó. Agarró su caballo. Se subió al alazán. Y se fue. Con cual baile. Iba imaginando su entrar triunfal en esa fiesta. Iba imaginando a las chicas viendo la guarda del poncho. Cuando de repente, allá a lo lejos, vio una enorme ave negra que venía volando hacia él. Se posó con grandes pitos en los ojos del caballo y con movimientos feroces. Lastimó las alas del ave al animal. Que salió inmediatamente disparado rumbo al monte. Él no podía gobernar la furia. Y desesperado trató de sujetarlo, pero no. El ave seguía lastimando los ojos del animal hasta que finalmente lo tiró y se cayó. Se encontró que por allá, por la sierra, comenzaba a salir la luna llena. Y empezó a ver de color plata la copa de los árboles. Y empezó a sentir un frío en su cuerpo. Y empezó a sentir que sus brazos se le hacían cada vez más cortos y más rígidos. Y que su poncho se le pegaba a la piel. Y que este tejido que había sido para él, producto de su orgullo, lo empezaba a asfixiar de una manera nunca antes vista. Sintió que el mundo y la vida se le terminaba en un instante. De repente, vino la paz. Y el señor se dio cuenta que se podía mover, pero no como antes. Que podía caminar, pero no como antes. Y cuando se empezó a tocar, descubrió que se había convertido en un quirquincho. El quirquincho es un animal muy duro. Que si vos le ves el tejido, es re prolijito. Acá, en el borde, es impecable. Y a medida que va como extendiéndose la caparazón del animal, el tejido se hace irregular. Los dibujos asimétricos y todo distrito. La vanidad con la que el hombre se había encontrado al querer tener el poncho más hermoso del país. Se le había pegado en sus pies. Nunca más volvió a su casa. Nunca más se lo vio por la ciudad. Pero dicen que desde ese día está morando ¡No! ¡No!